Muy buenas noches, un gusto saludarles, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos. Estamos dando inicio a la sesión número 10 de Marketing Digital, un gusto saludarles. Por este medio, estamos pues atentos para saludarles y ir haciendo el reporte de la asistencia. Brenda Yamilet, muy buenas noches. Hola, hola. Hola, uno, dos. Karen Alicia, buenas noches. Buenas noches, Liz. Un placer, bienvenida. Gracias. Un gusto. Saludos a Reina Gabriela, mucho gusto. Hola, buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. Un gusto. Jenny Marian, buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches, Liz. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo por aquí. Ok, bienvenida, un gusto. Ok, vamos a seguir saludando por acá, Irene Beatriz. Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gustazo, bienvenida. Gracias. Gracias. A la orden. Gracias. Ingrid Aydé, buenas noches. Ok, un saludo a Verónica que se está reportando en el chat. Un gusto. Verónica Alas. Me confirma en el chat si estará de oyente, por favor, Verónica. Ok, seguimos con la asistencia. Fabiola Domínguez. Hola, ¿me escucha? O se reporta Heiser, Fabiola, por favor. Ok, buenas noches, me dice. Ok, me confirma que van a estar ahí de... De oyente, seguimos con la asistencia. Brenda, la saludé, pero no sé si tiene problemas con el micro. ¿Me confirma, por favor? Son las 20.01. Hola, buenas noches. Sí, solo estaba terminando de hacer unas cositas. Pero ya estoy acá. Está bien, muchas gracias. Un gusto, bienvenida. Un gusto, gracias. A la orden. Ok, mientras se sigan reportando, comentarles que vamos a hablar de segmentación y mercados objetivos. Por ahí les mandé unas como slides, son unas fotografías ahí, unas imágenes, para que comprendamos un poquito la segmentación y cómo la están aplicando quienes utilizan estrategias de segmentación. A veces se hace empírico o a veces el mismo instinto comercial nos hace tomar decisiones de segmentos de mercado. Así que pónganse pendientes, por favor, para poder hablar de este tema muy importante, de nuestras estrategias de marketing. Yasmín Guadalupe, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gustazo, bienvenida. Gracias. A la orden. Valeria Márquez, un gusto, buenas noches. Dice presente en el chat. Se gusta, buenas noches. Valeria Márquez, un gusto. A la orden. Ok. Acá. Bueno, seguimos con la asistencia. También a Fátima Daniela, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bienvenida, un gusto. Gracias, igual. Gracias, bienvenida. Erika Yasmín, ¿qué tal? Hola, buenas noches, licenciado. Muy bien, todo muy bien por acá. Un gusto, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Ana Raquel, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gustazo, bienvenida. Gracias. Ok, a la orden. Ok, Valeria Márquez, pues, se reportó en el chat. También Ingrid Aidea, le tomé la asistencia. Carlos Miguel, un gustazo. Saludarle ahí por medio del chat. Gracias por su saludo, Carlos Miguel. Jocelyn Estefany, también está al chat. Un gusto saludarle. Y Katia Melisa, yo en este momento estoy tomando las asistencias. Les repito, segmentos de mercado y mercado subjetivo. Daisy Carolina, también me saluda por el chat. Un gusto, bienvenida. Ok. Vamos a ver qué más se conecta por acá. Norma Ruth, con gusto. Me dice si va a poder interactuar. Por ahí Norma está en el chat. Con gusto le estoy tomando la asistencia. A Norma Ruth Aguilés. Ok, gracias. Katia Melisa, de Iscarina, también saludos. Ok, ya le copiamos ahí a Ingrid. Vamos a mencionar ahorita a Andrea Alejandra. La tengo pendiente. Ángela María. Ahí se reportan. Gabriela Teresa. No sé si ya estamos activados. Gabriela Teresa. Sí, la veo que está por acá. Sí, buenas noches. Un gusto, va a poder participar ahí en el micro. Sí. Ok, gracias Gabriela, muy amable. Acá si me ayudan, por favor, piensen que me aparece como Galaxy Tab. Por favor, me reporten ahí. Ok. Ángela María. Gracias. Bueno, ya veo que ya poquitos me faltan. Tengo pendiente a... A Kathleen Campos. No sé si ya se activó, me dice. Estoy viendo el chat. La lista y un poquito minimizado. Lo que es el monitor acá de las... De las cámaras. Ok. Ángela, ya le tomamos la asistencia. Muy bien, son las 20.06. Vamos a dar inicio. Gracias por reportarse en el chat. Ya les tomé la asistencia. Así que no se preocupen. A todas las personas del chat, ya les tomé. Voy a repetir para que solo estén tranquilos, tranquilas. Son las personas que se han reportado por el chat. Y pues las demás compañeras se reportaron ya acá a través. Ok. Entonces, gracias por la espera. Voy a proyectar en este momento la presentación. ¿Cuántos están enamorados del marketing? Yo ando un poco ahí. Sí, el estilo. Ahí lo de New York, solo que este es mi municipio. ¿Verdad? Ahí ando identificado. Amo mi tierra. Soy porteño. No resido allá, pero amamos la tierra. Acajutla, uno de los principales puertos comerciales del Salvador. Que, por cierto, es por el momento el único. La unión, pues, no despuntó. Así que un saludo. Soy Dani Bautista. Un gusto saludarles. Y este día, como les mencionaba, vamos a hablar de segmentos del mercado. Entonces, hoy sí les voy a pedir bastante que me cuenten cómo estamos segmentando. Y para quienes son mercadólogos tanto empíricos, algunos han estudiado la carrera, sabemos de qué es parte fundamental la segmentación de mercado. Aquí sale la lámina. En este momento, vamos a esperar que cargue. Y me confirman que ya está por ahí. Sí, ya se logra ver. Excelente, gracias, Yamin. Muy amable. Ok. Fíjense que acá traigo un ejercicio. Es como una retroalimentación del día de ayer, que estamos viendo las propuestas de valor. Resulta de que acá aparece, pues, al lado derecho, un corazón, un cerebro, que es prácticamente el top of mind. Cuando hablamos de top of mind, es la mente, es el cerebro, que queda impactado por nuestras marcas. Es decir, empieza un proceso de que la gente empiece a identificar mis distintivos comerciales. Por eso yo traigo unas marcas salvadoreñas y vamos a hacer un ejercicio previo para la segmentación de mercado. Y me gustaría que hubiesen dos voluntarios para poder hacer la dinámica. Resulta de que estas marcas, algunas, sé que ya las identificaron con solo verlas. He tratado de poner de tres sectores, de tres sectores a nivel de empresas e instituciones, para que hagamos el ejercicio del cierre de la propuesta de valor y por qué el corazón y por qué el cerebro. Repito, el cerebro simboliza el top of mind y el corazón simboliza cuál es la experiencia que viven los clientes. Entonces, en este caso, estas marcas tienen ciertas características que las vamos a mencionar brevemente para ver cómo ellos segmentan sus mercados objetivos, cómo hacen la segmentación del mercado y cómo nosotros podemos identificar algunas marcas que están por ahí. Creería que la que está a la izquierda, con color verde y blanco, creo que la mayoría ya saben qué marca es. No tienen nombre, pero sí, el logo ya está posicionado. Creo que la mayoría lo identificamos. Si es lo contrario, me dice alguien que no se ha identificado la marca verde con blanco. Antenme la mano a quien no la ha identificado. Ok. Entonces, en el entendido que sí, la mayoría le identificamos. Comentarios. Fátima Daniela, ¿qué marca está en el top of mind de las que tengo por acá? ¿Cuál sería la primera que logramos identificar? Esta que estamos mencionando, Fátima. ¿Súper selectos? Exacto. Excelente. Ahora bien, cuéntenos, Fátima, de esta marca. Sabemos que es una variedad bastante amplia de productos que ellos tienen. ¿Qué se posiciona en el corazón de los salvadoreños? ¿Qué se posiciona en la mente de esta marca? O puede ser que se me diga, fíjense, que no soy clienta de esta marca. Puede ser que elijan la competencia. Pero sus comentarios para poder iniciar ahí con un poquito de estas marcas. En el corazón, a lo mejor lo asocio con que son productos frescos. Ok. Productos de buena calidad, variedad de productos en un solo lugar. Excelente. Y en la mente, según lo que se nos hace creer, pues precios accesibles. Y oferta los 365 días del año, dice. Ok. Entonces, creo que es como que lo que más se pone en la mente. Aunque en realidad, pues muchas veces, pues no sea así, ¿verdad? Sí. Ok. Excelente. Ahora bien, puede ser que alguien me diga en los comentarios que usted hacía, en cuestiones de precio, obviamente para ciertos segmentos, sí se puede decir que cumple esa promesa. Y puede ser que en algo otro, ¿no? Entonces, comentarios, a ver si tenemos un contraste de opiniones, en el sentido de que veamos. Pues obviamente somos personas con diferentes necesidades, con diferentes gustos y puede hacer que alguien te hiciera y diga, si dice que no está mi marca ahí. Que, por cierto, no es que la haya puesto porque yo tenga preferencia por la marca de supermercado, sino que quería hacer un ejercicio de top of mind. Ok. Entonces, alguien que quisiera un contraste respecto a la línea de empresas de supermercado, ¿hay alguna posición contraria? Pero no porque le damos la contraria a Fátima ni a mi persona. ¿Algún comentario? ¿Comentario, por favor? Estoy monitoreando acá. ¿Quién abre su libro? ¿Ajá? Hazel. Espera, quiero ver si Hazel me confirmó que podía. Si no, vamos a ver acá en el chat. Hazel. Sí, yo sé que algunos, de repente, no pueden. Vamos a ver. Bueno, Hazel, si me confirmas ahí en el chat, si no, pues, algún voluntario, por favor, para poder abrir este debate de cómo la propuesta de valor, el posicionamiento, tiene que ver con la parte de segmentación de mercado que vamos a ver y que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones bastante contundentes si no las estamos haciendo en esa línea. ¿Ok? Sí, si gusta, yo puedo dar mi opinión, no hay problema. Sí, Reina, adelante, por supuesto, gracias. Ok, en cuanto a la marca, creo que es bien reconocida porque es de las primeras marcas que estuvimos acá en el país, o sea, ya tiene bastante tiempo acá con nosotros, pero debido a ir pasando el tiempo, han salido otras marcas de supermercados, obviamente más económicas que esa, ¿verdad? Entonces, obviamente, las personas lo que hacen es buscar lo más barato, como todo salvadoreño, ¿verdad? Pero sí es una de las marcas más reconocidas de supermercados acá en el país. Ok, excelente, muy buen aporte, Reina, gracias. Bueno, así rapidito, resulta de que por lo menos para mí, para mí a nivel de gustos, fíjense que, por eso les digo, la segmentación nos va a ayudar mucho a este ejercicio. Yo, en lo particular, soy más fan de las que hablamos de precios, de mejores ofertas, y les vamos a dar unos tips por ahí. Resulta de que, pues, en precios, Maxi Despenza ofrece la misma gama de productos. Obviamente hay unas que no, porque vamos a hablar de cementos de mercado, pero las más básicas, entiéndase que las más básicas son, por ejemplo, en cuidado personal, les hablo desde mi perspectiva. Es decir, si bien es cierto, pagamos un estatus en la marca primera que mencionamos, se paga un estatus, se paga de repente ciertas condiciones en la sala de venta, pero resulta que la que acabo de mencionar es bastante interesante, porque siempre, siempre, está bastante bajo el nivel de precios. Obviamente, vamos a aclarar que quizás el nivel de espera va a ser a veces un poco superior, más abarrotada. Luego, pues, el tema de las instalaciones también no son del todo así como comparadas, pues, al branding que tiene esta marca primera que mencionamos. Entonces, veamos esos aspectos para que nosotros también podamos hacer un ejercicio de propuesta de valor, posicionamiento, y qué es lo que les caracteriza y por qué en ciertas zonas tenemos sucursales de la marca selecto y por qué en otras zonas tenemos marca así. Depensa, que es la líder, por lo menos en bastantes lugares, líder en precios, ¿ok? Obviamente, he mencionado a la compañera Fátima que tenemos temas de calidad y obviamente sí se ve, es decir, pues, hay mucho en la parte de merchandising. Solo me dicen si se la compartí la vez pasada, merchandising abarca el local, es decir, cómo posicionamos nuestra marca, el merchandising abarca cuatro áreas. La primera es en la parte local, cómo está brandeado mi local en diferentes áreas, ¿ok? La otra tiene que ver con el personal que ande haciendo branding, que ya tienen un uniforme institucional, un uniforme corporativo, ya sería la segunda línea de merchandising. La tercera sería la parte de todos los utensilios mobiliarios, todo lo que está dentro de las instalaciones, también tiene el toque de merchandising y la número cuatro tiene que ver con aspectos ya sea de packaging, cuando hablamos de packaging es toda la estrategia de empaques, envoltorios, bolsas para llevar, que los temas de algunos tipos de artículos promocionales que de repente tienen estas marcas, entonces ahí se puede decir que ahí se va todo ese presupuesto y por lo cual vemos esa parte de merchandising comparado a la otra marca, en la cual no se ve mucho, pero ambas tienen una propuesta de valor que ya lo mencionábamos, calidad, marca, estatus, novedad, precio, etcétera. Entonces, traía pues a colación estas marcas para que veamos también el posicionamiento de las otras es bastante bajo comparada a la marca que yo coloqué en la parte superior y lo hice a propósito. Luego vemos una marca morada ahí que creo que más de alguno puede hacer que le identifique de la zona aquí de occidente si está conocido, no sé si alguien la logra identificar. Pastelería Anthony. Obviamente yo sé que somos un zonateco ¿verdad? Ok, Pastelería Anthony. Así es. ¿Quién más conoce Pastelería Anthony que les ha llegado por ahí a la capital que nos cuenten o allá por Comanapa, por Berlín, para que veas cómo es la segmentación de mercado que aprovechando estos ejemplos vamos a poder trabajarlo. No me vayas a la mano de mí porque vamos a hacer el ejercicio y con esa marca vamos a cerrar porque me quiero enfocar más a la segmentación. Entonces cuénteme en el corazón qué lleva usted si es clienta de la marca qué lleva en el corazón de esta marca de usted y qué en la mente. Pues yo realmente no soy clienta de Anthony. porque yo he tenido malas experiencias con esa Pastelería y pues en lo personal no doy buena referencia de ello desde que el punto del personal hasta el producto yo no podría decir que quien la recomendaría. ok excelente eso pues realmente no no tengo más que aportar para la marca ok vaya fíjese que hay un factor bastante importante que era el tema de del top of mind es decir la compañera ha tenido una mala experiencia y es lo que hablábamos el día de ayer pues que siempre circula en redes sociales comentarios positivos comentarios negativos entonces acá acabamos de ver pues de que hay un aspecto en el corazón que está bien marcado y es lo contrario de lo que suele suele pasar entonces ahí hay un tema de pues servicio atención al cliente que está marcando una un factor acá en el caso del comentario de la compañera entonces ahí en esta parte que acabamos de escuchar vemos dos marcas que también ambas tienen cosas positivas y negativas entonces en el posicionamiento y la propuesta de valor es bien interesante y de que hace falta una estrategia de servicio y atención al cliente que se llama servicio post venta entonces aquí tenemos un caso pues de insatisfacción que es bien es bien marcado ahí creería yo de que aprovechando el ejemplo prácticamente si ahí hace falta quizás una parte de relaciones públicas y un poquito de servicio post venta para que acá en este ejercicio veamos que hay una hay una insatisfacción entonces ahí que sucedió me imagino yo de que si vemos escuchamos perdón el comentario qué pasó ahí cuál punto falló de la propuesta de valor sería desempeño sería calidad ok ok excelente sería que algún tiempo de entrega o le fallaron con algún encargo no 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 me fallaron es que es bueno me fallaron en el aspecto que yo encargué y recogí todo bien pero a la hora de yo probar el pastel que había encargado sabía feo y otras partes estaban como duras o sea como que entre unas cocidas y otras crudas no sé pero duro y aparte que este yo soy bien perceptible con mi nariz sentía demasiado el olor a huevo ok entonces fue mala pésima la experiencia diría yo en ese caso ok excelente fíjense que pues en ese sentido vemos el punto número 3 falló la propuesta de valor porque acuérdense de que es lo que decía eh hay perdónen que a veces uno puede padecer de pero entiendo tantos alumnos entonces de repente uno se le va como que en qué grupo lo dije pero por ejemplo mencionaba de que a veces la realidad de repente se sale de las manos es decir porque imagínense la expectativa al ver nosotros un trozo de pastel verdad o al ver una imagen de un pastelón en redes sociales obviamente más cuando es primera vez fíjense o tal vez no es primera vez pero de repente nunca me imagino que voy a tener una mala experiencia entonces ahí falló en la propuesta de valor la parte de la de la entonces ahí pues como repito ahí el servicio pues venta muchas veces fallamos más que todo cuando son marcas un poco grandes yo la considero quizás ahorita como creo que si no me recuerdo estaba en el sector mediano entonces ahí se escapa de las manos este tipo de seguimiento en los cuales pues esto ya tendría que haber existido una forma de reparar el problema ok entonces ojo con eso ya que la compañera lo mencionó más de alguno habrán tenido alguna experiencia y ahí es donde tenemos que utilizar el poder de las redes sociales para poder hacer unas mejoras en ese sentido les voy a mostrar acá esta parte para ir bastante pues aterrizando los segmentos de mercado actualmente mundialmente conocidas estas cuatro variables yo les compartí también las estrategias para que nosotros veamos con cuáles vamos a trabajar en nuestros negocios por ejemplo las variables por excelencia son la geográfica la demográfica psicográfica y de comportamiento en ese sentido nosotros podemos ver que cuando segmentamos geográficamente sabemos de que hay un lugar ya sea un país una ciudad la identidad el idioma clima zona y población ok demográficas todas que aparecen acá edad género ingresos educación estatus social familia etapa de la vida y la ocupación cuando hablamos de etapa de la vida sabemos que el ciclo así como hay un ciclo del producto también hay un ciclo de vida nacemos crecemos nos reproducimos y morimos entonces para cada etapa de la vida va a existir una necesidad ok y obviamente hay edades en las cuales ciertos consumidores porque hay una diferencia entre cliente y consumidor consumidor pues en el caso siempre pongo el ejemplo de las madres el bebé en ese caso es el consumidor y el cliente es la mamá porque ella es la que hace las negociaciones ella es la que hace los procesos de compra y en este caso el consumidor es el bebé y así sucesivamente en diferentes etapas de la vida vamos a tener clientes y consumidores por ejemplo en un servicio educativo mientras sea hijo de dominio pues los padres van a ser los clientes de la institución y los consumidores o los usuarios que es otra palabra más correcta para describir ese toque de servicio sería en ciertas etapas de la vida pongámosle ojo en mi empresa cada uno de ustedes en qué etapa de la vida estamos atendiendo a los clientes también en el ciclo de vida del producto si son productos que están en introducción es decir que son que los estamos introduciendo luego ellos crecen creciendo llegan a un nivel de madurez y luego pueden ir a una etapa de declive hasta llegar al punto de desaparecer o a menos que haga una reinvención lo vamos a poder reactivar y así va a ir esa curva no sé si alguno de ustedes había puesto énfasis en ese sentido en la parte de la etapa de la vida y la etapa del ciclo de vida del producto porque si nosotros manejamos eso para nuestra cartera de productos y servicios va a ser bastante práctico que tomemos buenas decisiones para poder estar atentos a qué productos están en introducción qué productos están en crecimiento unos están a nivel de madurez es decir que se mantienen ahí por un cierto tiempo que se convierten en nuestros productos estrella en algunos productos vaca lechera productos que llaman interrogantes o productos termos esa lámina sí creo que no se las compartí pero también se las puedo mandar en breve productos estrella pues son aquellos que gozan de una popularidad y que se puede decir de que tienen un posicionamiento excelente los productos más flecheras son productos maduros que siempre van a estar dando un aporte económico para para mi marca y los productos problemas son en dos etapas la primera es cuando uno de repente dice yo lo creé o lo lancé porque creía que iba a atender a ciertos públicos en espacios geográficos por las edades la parte demográfica o por el estilo de vida por lifestyle intereses opiniones personalidad valores o actitudes y de repente no conectar entonces se conocen como productos problemas o interrogantes o ningún problema porque de repente no sabemos si realmente lo seguimos teniendo ya sea stock o sigo pidiendo de ese producto o ese servicio lo sigo dando entonces tiene que ver con ese con ese ciclo de vida del producto veo que hay un comentario en el chat voy a revisar en mi trabajo los padres son los clientes ok Wendy Carolina excelente si nos puede describir un poquito si sería me imaginaba que sería educación Wendy Carolina para tomarle ahí el feedback ok entonces repito veamos para poder segmentar no es solo definir el lugar las edades género ingresos etcétera sino también el lifestyle influye mucho en las tomas de decisiones y en de comportamiento los beneficios buscados es decir que anda la gente queriendo comprar para qué lo va a usar es por intención es por ocasión también hay una etapa pues del comprador cuál sería la diferencia entre la etapa de vida a la etapa del comprador es decir hay una etapa cuando los productos son nuevos en el mercado es una etapa de conocer el producto entonces hay como incertidumbre tenemos dudas tenemos ciertas preguntas ahora hay una etapa que cuando ya somos consumidores activos puede hacer que ya tenemos conocimiento de causa de los beneficios de ciertas facilidades que nos pueden ofrecer ciertos productos también están en etapas del usuario es decir aquí es bastante amplio pero usuarios entendemos por ejemplo en los gobiernos locales quienes son los usuarios pues son los ciudadanos que necesitan ciertos servicios básicos en las telecomunicaciones también puede haber un estatus de usuario sería un estatus que por ejemplo tenemos un usuario en las telecomunicaciones tenemos usuarios que son prepago usuarios que son pago usuarios que son corporativos etcétera o gubernamental y la etapa del ciclo de la vida tiene mucho que ver con la interacción que vamos a tener con ciertas entonces vamos a hacer un ejercicio siempre pidiéndoles la participación siempre me gusta hablar de alguna marca de ustedes para poder validar cómo están haciendo la segmentación cómo la están manejando porque resulta de que como esto viene desde la China si no han leído el libro el arte de la guerra se los recomiendo lo tenemos por ahí en pdf en el arte de la guerra se aprendieron muchas cosas que tal vez no tenían al principio nada que ver con el marketing pero muchos marketeros reconocidos norteamericanos han utilizado el arte de la guerra para poder establecer estas formas de delimitar los lugares territorios para poder hacer buenas estrategias de marketing en este caso bajo la segmentación y por supuesto con mercados objetivos entonces me gustaría quien se apunta para que veamos el ejercicio de una segmentación cómo lo están haciendo cómo podemos mejorarla cómo podemos tirar líneas estratégicas en base a la segmentación y cómo la puedo aplicar en el día a día pero por supuesto haciendo planes anuales para poder segmentar según las cuatro variables y luego cerraríamos con yo les mandé ahí una una lámina que dice tipo de estrategia que hay cuatro también entonces vamos a ver ustedes por el tipo de negocio que están vamos a ver las cuatro variables estas que están en pantalla y de las que les mandé al whatsapp la segmentación diferenciada indiferenciada concentrada y personalizada que serían las formas de cómo nosotros en el año decir con cuál de ellas vamos a trabajar porque a veces como no quizás no no hemos reconocido esa forma de poder hacer marketing entonces por eso es que a veces sentimos que no funcionan algunas estrategias ¿ok? ¿alguna voluntaria voluntaria que diga yo ¿cómo hacemos eso en mi empresa? Reina adelante sí ahora por la tarde es compartir el grupo que está muy que comencé a crear de un aprendimiento que estoy haciendo ok en ese caso no sé qué me puede recomendar usted lo estoy abriendo en ese caso de la segmentación ok lo estoy abriendo dice ok belleza cosmética y cuidado personal ok ok les voy a contar algo esto se lo copié yo mucho a los a los que son este ojo con esto esto se lo digo se lo copié porque es lo que hablábamos de customizar algunas estrategias de algunos gremios ok se han fijado que los valuadores de propiedades ellos tienen un truco para poder hacer lo que es la la validación de la pluralidad de 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 entonces ojo con eso en primer lugar definamos dichota store fragancias make up primero definamos reina donde estamos ubicados para darles el tips ahí está enfocado de momento en fragancias que son las que me han enviado y también va a ir enfocado el maquillaje que todavía no lo he publicado porque no no me ha llegado sí sí pero veamos territorio dónde está ubicada o es online es decir sí es online no tiene espacio físico ah ok no va chévere entonces sería delivery sería por por entrega a domicilio sí correcto en qué municipio se tiene su por lo menos su sede para poder operar serían en centros comerciales de San Salvador ok pero tiene algún punto específico por ejemplo San Salvador tenemos desde que yo entiendo que desde la UCA ahí está en el antiguo Cucatán abarca pues todo el perímetro verdad ahí hacia el norte hacia el sur dónde se ubica para darles el truco ahorita el más cercano quizás es la Gran Vía o Multiplaza cualquiera de esos o Metro Centro ok excelente la Gran Vía ok veamos lo siguiente pues en este caso como es por entrega fíjense que en cuestiones de terreno lo que se hace es que un kilómetro a la redonda se validan un terreno va a tener mayor plus valida en primer lugar es tan urbano luego pues que alrededor verá centros comerciales sistemas financieros centros de estudio de todos los niveles el tipo de carteras y están todos los servicios básicos disponibles etc eso le da la plus valía y le da pues como un toque a ciertas zonas usted acaba de mencionar un punto bien importante en este caso pues si comparamos la Gran Vía Multiplaza Cascada por ahí tenemos un cierto tipo de centro de mercado entonces vamos a hacer lo siguiente para que le demos a usted en primer lugar pues ya tenemos tenemos geográfico que sería prácticamente ahí está entre entre Tecla y ahora es decir La Libertad y Salvador están ahí verdad entonces veamos veamos yo estoy viendo la marca acá fíjese que hay un detalle que se lo se lo voy a pedir de favor fíjese que cuando empezamos a segmentar como en el caso usted ahorita empieza lo más ideal es que empiece a interactuar primero de fina usted entre qué edades usted calcula que usted quiere quiere abarcar yo diría que desde adolescentes hasta ya personas mayores edad mínima de cuándo de 15 hasta digamos un rango de 15 a 20 luego 25 a 30 ok siempre recomendó de 30 a 40 hasta los 50 se podría decir ok entonces la estrategia que vamos a definir es lo siguiente acuérdese que entre los 15 16 ya entrando a la mayoría de edad qué vamos a hacer este reina vamos a hacer yo estoy viendo su Instagram ahorita lo primero que vamos a hacer es empezar a lanzar mensajes eh asociados una imagen a esos primeros segmentos porque eso es lo primero que hacemos segmentar en rangos de edades y empezar a llamar la atención porque si yo lo veo así como hasta ahorita eh no tengo como definido mis mis segmentos ok entonces vamos a asociar imágenes a esos rangos de edad y luego veamos el lifestyle de cada uno de esos públicos es decir cuál sería el lifestyle de una chica de 15 16 que ya entre 18 ya le está cambiando un poco más el perfil entonces eso lo vamos a ver en la última semana que ya son las campañas como las segmentamos ahorita le estoy dando la base como para empezar a analizar y hacer mis segmentos de mercado entonces tenemos entre 15 18 18 20 entonces hay un poquito de trabajo tenemos quizás un rango como de 5 segmentos y para empezar ¿verdad? empezar a validar ¿le parece? entonces vamos a hacer vamos a hacer post en ese sentido de hacer palabras clave respecto a cada lifestyle ¿se fijan? eh como lo repito señorita de esos rangos ¿de qué hablan? ¿cuál es su estilo de vida? ¿cuáles son sus intereses? ¿cuál es su opinión? ¿sus preocupaciones? ¿cuál es su personalidad? entonces ahí vamos a empezar a lanzar un mensaje para que usted empiece a validar el mercado para ver dónde va a tener más engagement más rating y ahí empezar como ya a balancear mis contenidos entonces le parece ahí utilizaríamos como primera estrategia para empezar a validar porque ¿cuánto tiempo tiene de que lanzó el emprendimiento? no o sea comencé a crear la página quizás a finales de febrero ok pero comencé a darle movimiento durante este mes o sea hace una semana quizás ok dos semanas vaya entonces como no tenemos audiencia yo no sé ahí tenemos el tema de definir un poquito la estrategia de aquí a lo que resta haga una cosa como empieza para que no siente el peso de tanta programación de tanta actividad comercial puede empezar ahorita validando de aquí por lo menos a medio año lanzar pues campañas ahorita estamos tendría que estarse agarrando de un tema bien bien hoyuntural que el mes de marzo es para las mujeres entonces ahí podemos aprovechar esa palabra clave y como un gancho agarrar el hashtag mujeres empoderadas y el mujer para cada segmento ver cuál hashtag es el que se ubica en el estilo de vida en intereses en opiniones personalidad para poder empezar a validar dónde va a tener usted porque a veces no es donde yo quiero siempre pasa eso de repente uno calcula qué tipo de cliente le va a llegar pero conforme se va interactuando se van posicionando ciertas audiencias entonces lo hacemos para empezar para cerrar marzo validemos pues una campaña sigue celebrando el mes de la mujer ¿verdad? y pues utilicemos ese par de segmentos que como le dije de señoritas ya señoras o o un perfil ejecutivo un perfil como vendedor etcétera y va a ver cómo la gente va a empezar a interactuar y va a empezar a generarle a usted un engagement conforme vaya vaya va interactuando porque sí le comento que la estrategia no está mala ahorita obviamente ya vi la variedad de los más que todo de splash ¿verdad? es lo que tiene ahorita fragancias ahorita sí de momento sí ok ahora definamos las gamas y las líneas ¿cuántos productos piensas mover? fíjense que de momento me ha llegado una maleta con alrededor de 30 sets de fragancias de esos créanme que ahorita que comencé a mover la página obviamente me estoy encargando en generar seguidores porque no tengo es nueva la página tengo 100 seguidores y de esos 100 ya hice tres ventas la verdad que no está tan mal ya saqué tres ventas de ahí obviamente que lo compartí con mis amigas compañeros entonces ahí estoy generando más seguidores el punto mío ahorita es generar seguidores porque mientras no me conozcan obviamente no voy a poder dar a conocer el producto porque como es online entonces media vez va pasando el tiempo generen más seguidores obviamente voy a subir más producto ¿verdad? porque tampoco me voy a poner a subir un montón de cosas sin tener seguidores sí ok bueno pero pongámonos una meta digamos por ejemplo ahorita sí ya vi que tiene 118 ok y me decía que tenía ventas consolidadas estamos hablando de un más o menos un 3% ¿verdad? entonces pongámonos una meta defina un cálculo ahorita de los que poco más poco digamos para tener una métrica de las conversiones que tiene pero digamos de esos 3 ¿en qué rango de edad andaría? dice que quizás de los 20 a los 30 por ahí ok ok vaya entonces ya tiene un de hecho hasta hombres me han escrito para las novias y cosas así no solo son chicas sino que también de repente me escribe un chico qué fragancia es esta qué cuesta es que a mi novia le llama la atención y cosas así excelente felicidades vaya entonces empezamos a definir el contenido ¿verdad? yo creería que a usted le convendría quiero ver de la de la lámina que mandé yo decía fíjese bien yo les mandé una una láminita dice la estrategia ya dijimos segmentos por edades por lugar por estilo de vida y por comportamiento ahora vamos a definir si va a ser personalizada diferenciada indiferenciada concentrada les voy a mencionar cuatro marcas para que nosotros veamos la estrategia de esas marcas que ya son un poco conocidas bueno son conocidas perdón pero que de repente no sabemos de esta estrategia fíjese bien indiferenciadas son productos que son de consumo masivo es decir en la antigüedad si ustedes si ustedes se percatan la marca Ford que es de los carros más veteranos ellos solo tenían un solo modelo un solo color un solo estilo entonces en un momento Ford tuvo una estrategia indiferenciada es decir solo producían en más entonces hay muchos emprendimientos que de repente pueden agarrarse de esa estrategia es decir no me interesa mucho quizás mucha variedad solo dos digamos un tipo en este caso cuando es indiferenciada pregunto yo verdad si le va bien esa porque cuando se empieza a veces uno empieza como muy indiferenciado es decir a masivo es decir yo que tengo 100 200 piezas con estas me voy a mover luego viene diferenciada cuando ya hay una segmentación más específica es decir que ya hay por edades verdad en el caso surrubro hay fragancias que son más uniles otras van a ser un poco más de señora etcétera usted puede ir diferenciando luego la personalizada es cuando ya la gente le va a hacer quizás algún encargo me explico le va a decir mire piense que yo necesito para esta creación especial que tan abierta estaría usted a poder hacerlo en este momento que está iniciando si en ese caso por ejemplo si viene alguien y me dice mire y tiene X fragancia por ejemplo no pero obviamente la puedo conseguir porque obviamente tengo mi proveedor que me envía el producto y pues así trato de hacer todo pues para que el cliente quede satisfecho por ejemplo alguien me dice mire todavía tiene disponible esa fragancia no ya se me agotó pero que en 15 días voy a tener nuevamente y cosas así el punto es no dejar ir al cliente sino que siempre tener al cliente y obviamente venderle lo que anda buscando ok excelente entonces ya tenemos la parte de de diferenciada les decía es cuando ya nosotros tenemos ciertos rasgos de los clientes personalizadas ya son que una sola persona de repente necesita algo a la medida y concentrada es cuando la empresa solo se enfoca en un solo segmento de mercado yo les puedo mencionar la marca por ejemplo Rolex ellos tienen una estrategia concentrada por ejemplo Ferrari Lamborghini tienen concentrada es decir cuando es bien específico y solo se van a concentrar y casi siempre son segmentos refinados es decir en un solo público objetivo tienen cierto nivel adquisitivo ahí se hace una estrategia concentrada en el camino puede ser que a usted le pueda hacer esa parte algún mercado concentrado pero al principio tiene que definir si va a ser indiferenciado o diferenciado porque eso toma la decisión el emprendedor de poder marcar ese camino de la estrategia de segmentación que más le va a funcionar yo por el momento quizás como está bien fresca la marca no sé si yo la veo más a usted en la parte diferenciada ¿por qué? porque la indiferenciada se va mucho a consumo masivo ¿por qué? porque hay ciertos productos que como son consumo masivo no se necesita hacer tanta segmentación para muestra un botón tenemos por ejemplo la sal el azúcar ciertos consumés algunos productos que no necesitan hacer mucha diferenciación porque al final es irrelevante que yo le haga tantas impresiones al producto para poder conectar con el mercado en cambio en la diferenciada los emprendedores si podemos tomar esa estrategia solo son tres cosas de esa segmentar más específicos un público definido y ofertas según los intereses ¿estamos de acuerdo ahí? no sé si le parece interesante si me parece muy buena idea si muy buenos tips también me habían recomendado subir fotos o videos con una imagen pues ya sea yo mostrando el producto o alguien mostrando el producto para que llame más la atención y no solo sean las fotos del producto sino que que vaya alguien que llame la atención también vale le voy a arreglar un truco offline para que tenga más rating en la página cuando usted vaya a hacer las entregas ¿qué días lo hace y qué horario? dependiendo tengo horario libre en cualquier horario ok chévere pero sí un tips que le daría es de que como estrategia de costo como empieza puede definir unos dos o tres días semanales y que sean días claves para que pueda tener usted también empezar a manejar la logística que va a ser del emprendimiento y lo que le iba a decir es lo siguiente normalmente se acuerda en las perfumerías que encontramos en la mayoría de centros comerciales se acuerda de que tenían unos unos papelitos que siempre le daban un flash de fraganza empieza a aprovechar ahorita una estrategia de alguna tarjeta de presentación y pues puede ofrecerlas con un toquecito verdad del producto para que eso empiece la gente a despertar unas acuerda que los sentidos se juegan muy importantes entonces la gente le va tome mi tarjetita no sé si la va a manejar directamente como el nombre de la marca o ahí le agrega su nombre ya tiene las tarjetitas puede hacer esa estrategia para empezar a que se riegue el olor que la gente diga hey me encanta esa fragancia donde es o sea ahí es un offline cada vez que haga entrega lleve unas tarjetitas con ok y va a empezar a la gente generar una expectativa si de hecho si ya varios me han recomendado y la verdad del producto del primer producto que me llegó prácticamente ya vendí la mitad ya solo me queda la mitad y pues veo que si está avanzando bastante rápido y entonces en ese caso si puede tratar de subir más producto y darle más movimiento a la página para que obviamente genere más clientes más ventas ok entonces prepárese para moverse en dos escenarios diferenciado repito segmentos más específicos públicos ya definidos y ofertas para los intereses puntuales de esas audiencias la personalizada se va a dar para quizás alguna fecha especial o clientes que ya están conectando que le aplica ahí obviamente es más especializada que crea productos para públicos personalizados y tiene comunicación y canales para públicos específicos entonces ahí por ejemplo hay una gente que va a interactuar más por WhatsApp otras personas van a hacer direct message que hay una tendencia en algunos públicos tienden a hacer esa comunicación por esos canales por el momento solo tiene Instagram tengo WhatsApp Business ya lo cree si usted se va para el área de contactos lo va a redirigir a WhatsApp Business ok y ahí ya tengo el el inventario todo en el WhatsApp Business ok ok bueno excelente sería siempre ahí ya voy a voy a probar otro momento vamos a echar un vistazo pues ya seguirle dando una una retroalimentación espero que por el momento sea muy interesante esta parte de la segmentación estamos bien sí solo pedirles si me ayudan a compartir la página para generar seguidores nada más ok excelente con gusto vamos a compartirla así que bueno éxito para la tienda está muy muy interesante y ahí sí verdad tenemos que jugar con los con los sentidos en este caso el olfato verdad que es el punto de atracción bueno son las 20.53 esta yo les compartí las o solo me confirman porque he estado con todos los grupos compartiendo las presentaciones tienen otra fecha pero solo me confirman si ya las tienen o se las reenvío porque aquí pueden echar un vistazo y cualquier duda en mensaje privado con gusto o en el grupo lo pueden hacer para aclarar algunas dudas entonces este día pues cada quien vea si ya tiene una matriz de segmentación por geografía por demografía psicografía o de comportamiento entonces eso nos va a ayudar a nosotros a ir filtrando más nuestra clientela y que a la hora de hacer las estrategias de marketing podamos nosotros tener como que para cada audiencia un tipo de publicidad un tipo de comunicación un tipo de mensaje y que obviamente la interacción va a ser totalmente diferente según los públicos todos lo sabemos que al ver los intereses opiniones y preocupaciones de una señorita de cierto rango de edad va a ser totalmente diferente a otra a otra a otra área ¿verdad? a otros segmentos de edades por ejemplo entre 30 y 40 obviamente hay diferencias entre intereses opiniones preocupaciones y la personalidad nosotros al mapear esto a través de una matriz que nosotros hagamos yo que les aconsejo cuando uno empieza pequeño tiene mayor facilidad de tomar datos obviamente cuando ya crece en el caso del problema que le pasó a la compañera con la marca en cuestión resulta de que ya se salen de las manos a veces pero ahí lo que ha fallado es un CRM es decir el Customer Relationship Management a veces ya se nos escapa cuando ya crecemos es normal ¿verdad? pero no se tendrían que dar con los cabos sueltos ¿verdad? entonces ahorita tiene una oportunidad de crecer y de poder empezar a ir manejando también las relaciones con los clientes cuando estamos pequeños tenemos un poco más de facilidad pero ojo que ir viendo ese feedback también Reina en el sentido de que cuando se dé algún inconveniente ir pues ya teniendo como el plan ABC para poder resolver crisis para poder resolver alguna situación y que pues no se nos vaya a convertir en un problema ¿estamos de acuerdo? Sí lo voy a tomar en cuenta muchas gracias Ok excelente de hecho va a estar en los siguientes contenidos que vamos a ver en la semana 4 ahí se va a ver mucho el CRM es como como administramos las relaciones con los clientes como les repito a veces se pueden hacer también aprovechando la segmentación por zonas geográficas es decir qué clientes atienden quién cuando ya son equipos un poco más consolidados y que ellos van a administrar todas las relaciones es decir la comunicación atención de crisis atención de quejas y reclamos o cuando estamos en el proceso de negociación cómo se manejan las objeciones para poder convencer a las personas de que de que podamos cerrar un podamos cerrar un trato ¿verdad? aprovechando Karen Alicia pregunta ahí si ahí lo puede revisar en Karen Alicia puede revisar en el WhatsApp ahí está la página de la compañera Reina Gabriela porque está consultando ¿ok? y Paola decirle que no sé por qué que le apreté acá ya no le pude contestar pero sí Paola ya le tomé la asistencia son las 2057 no sé si hay algún algún comentario para ir aterrizando alguien que se conectó posterior me puede escribir al chat o me dice hola para validarle la asistencia ok a Andrea Alejandra no sé si se logró conectar y Yaritza ya solo Yaritza Jocelyn y Margarita quedaban pendientes de asistencia para poder pues ir aterrizando la clase de ahora y que nos quede claro la segmentación cómo podemos hacerla y cómo buscarle lado a nuestros diferentes públicos ¿ok? todos piensan de manera distinta por su perfil psicográfico es decir la mente ahí abarca mucho la mente y en el de comportamiento abarca mucho más que todo la forma de cómo compran si son ocasionales son intencionales si son por el uso si son compras habituales etcétera así que 2058 quiero ver quién se representó en el chat Wendy Carolina está preocupada si le tomará la asistencia Wendy no se preocupe claro que ya se la tomó Karen Alicia también gracias a la orden un gusto ok entonces comentarios ahorita dudas estamos todo bien me dice ok les repito Andrea Alejandra si no me aparece acá en el chat en el control aquí de pantalla la clase del viernes no la ha compartido todavía creo que las de esta semana no las ha compartido todavía les tengo una noticia yo me equivoqué y ahora me notificaron como hay dos grupos de 8 o 9 y yo por error subí todas las clases al grupo de 8 o 9 pero en otra lista si gustan pueden volver a a revisar y me avisan porque si ahora en la tarde me notificaron que fue un error mío que estaban en otro grupo por lo cual han estado haciendo ahí el ajuste para que para que se arregle el problema entonces las disculpas del caso que bueno que lo pregunte la compañera vamos a estar al pendiente ya son las 9 les deseo un feliz descanso para quienes ya van como los peques para la cama que Dios me les bendiga y nos vemos el día de mañana una feliz noche y pues que la pasen bien saludos 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 bendiciones saludos